Martín Sabralde, como todos lo saben, es candidato por el Frente para la Victoria. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenido. ¿Sabés qué? El otro día leí una columna que escribía en el diario Perfil, Fontevecchia, y hablaba justamente, claro, yo tengo la misma edad de ustedes, vos tenés, sos 70. 70. Y, bueno, otros candidatos, bueno, Massa tiene también, debe de ser clase 72, yo soy 71, entonces me es más fácil conversar con ustedes, porque somos generacionales, porque nos criamos viendo la misma película, escuchando la misma música, viendo los mismos dibujitos animados y yendo a los mismos boliches, que es importante. Eso es importante. ¿Que te esté por el sur? Claro. Bueno, no puedo arrancar una charla con vos hablando de boliche, porque ya entramos mal, ya entramos desbarrancando, porque ya que seamos generacionales ya nos tira, ya arranco por la banquina. Pero vamos a hablar de los boliches de zona sur. La casona de Atilio, que estaba... Ahí en Lanús, ahí en Lanús. Claro, y no, pero vos... De Lomas y Temparley. ¿Vos fuiste dueño de boliches? Sí, pero en la costa. ¿Qué boliche tenías vos? En Intach, se llamaba y boicot, en dos tenía, en Miramar. Perdóname, no, no, pará, no puedo, no puedo arrancar hablando con vos de boliche. Pero tenía 20 años. ¿Qué era Intach? Era un boliche. ¿Y en la costa dónde? En Miramar, en el muelle, donde está el muelle, frente a la costa. Sí. En el año 91, 92, 93 y 94. ¿Qué época, uno a uno? No sabes, lo que es linda. En la época, cuando era joven. Para el boliche, tener 20 años, tener un boliche. Era empresario, 20 años, fue una etapa muy linda. Bueno, y ahora sos candidato, primer candidato de este proyecto nacional, de Frente para la Victoria. ¿Cómo cambia tu vida? Te hice una nota hace un año y pico, viniste a contar tu experiencia de todo lo que atravesaste. Es increíble, o sea, ¿dónde te pone la vida? No sé si es una bendición o una maldición lo que te toca vivir. No, una bendición. Yo estoy feliz, feliz. Primero orgulloso de pertenecer a este proyecto político, y después el momento, el momento de la Argentina, el momento mío, desde lo personal. A mí me encanta disfrutar lo que hago, la política, la pasión que tengo. Y después de todo lo que pasé, Ale, vos sabés lo que pasé y yo, y fue muy fuerte. Después voy a pasar por eso. No, la pregunta es, ¿hasta dónde vos no jugás partidos de otros? Porque si bien vos sos el primer candidato, y por supuesto tenés la entrada asegurada, pero hay muchas cosas que se juegan en esta elección. Sabés muy bien que se juegan, te diría, no sé si proyectos de país, pero pegan el palo si no fuera así. Entonces, ¿hasta dónde vos no sabés que te embarcás? No me gusta aplicar o decir la palabra batalla, porque me vas a corregir y me vas a decir, no, batalla no, porque no es una guerra esto. Pero es una parada, es un partido bravo, ¿no? Se renueva las cámaras de legisladores, forma parte de la democracia, este sistema para nosotros que nos gusta la política, los que nos gusta debatir ideas, casi perfecto, te diría. Forma parte de debatir, de ver cómo queremos seguir transformando la Argentina. Y para mí esto es un orgullo, pertenecer a este proyecto político de transformación. Pero vos sabés que no suenan mucho a políticos, no a políticos, sino a políticos ustedes, esta nueva generación. Desde la forma de empilcharse hasta la forma de hablar, son medio como sapo otro pozo. Vos los escuchás y no te responden, no te tiran todo el tiempo ideologías sobre la mesa. O sea, lo hacen cuando hay que hacerlo. Pero por eso a mí me cuesta entrevistar más a un político de raza y de carrera, porque a esta vez se te diría, no los entiendo. Pero es otra generación, son nuevos prototipos. Siempre las generaciones nuevas en todo. Puede ser, formar parte más... A ver, más allá de cómo uno se viste o cómo... Yo sí, ideológicamente defiendo las ideas que tienen que ver con la Argentina, esta Argentina industrializada, de producción, de empleo, seguramente. Yo me formé en el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Porque tenés 43. 43. Pero vos, los números a mí, sacando... Vamos a hacer un repaso después con... Comparando edad que tenías según el año de Argentina. Pero vos, habrás entrado en la política que a los 18, 19 años. En el año 87, tenía 17 años. Fui secretario del Centro de Estudiantes del ENAM, del colegio que estudió. ¿En el peronismo? En el peronismo, fue por primera vez. Hacía cuatro años que había vuelto a la democracia, en el año 83. Radicalismo muy fuerte. Y comenzaba la renovación, el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y el Centro de Estudiantes había sido... Tres años lo había ganado el radicalismo. Y por primera vez el peronismo en la vuelta de la democracia ganó la elección. Este es un programa que lo ve muchísima gente que de pronto no sigue habitualmente la política. Y que ve una nota de espectáculos. O que ve un programa para pasarla bien con Coco. Y se encontró la semana pasada con Sergio Gomasa. Ahora se encuentra con vos. Se podrá encontrar con Denarváez en algún momento, seguro. Y está bueno que le hables a todos, ¿no? No solamente a aquellos que entienden de política. Vos entrás a la política, me decís, en el 87. En el año 87. Para que te conozcan un poco más. ¿Y cómo sigue tu vida después? Desde el 87. Haceme el palmarés. O sea, en los clubes que jugaste. ¿Cómo fue tu recorrida? Y yo comencé en el 87 a trabajar en Lomas de Zamora. Sí. Después militaba barrialmente. Después trabajé con jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Después tuve un paso por la administración pública en la provincia de Buenos Aires. Mientras trabajaba con mis actividades privadas. Después tuve un pequeño paso por la administración pública nacional. Muy poco tiempo. Y después... ¿Qué hacías en la administración pública? En la administración pública trabajé en Vialidad de la provincia de Buenos Aires. Comencé de inspector de obra. Después trabajé en el Ente Provincial Regional Energético. Que eran todas las obras de luz y gas del interior de la provincia de Buenos Aires. Recorría las ciudades en un área que tenía que ver con gestión. ¿Y cómo llegaste a Lomas? ¿Qué era? ¿Concejal? Yo en el año 2003 me proponen un grupo de amigos, de dirigentes locales. Si quería trabajar en un nuevo proyecto de Lomas de Zamora. Que tenía que ver con empezar a recuperar. Venía Lomas de Zamora, venía de lo mismo que la Argentina. Tuvo 7 intendentes, como tuvo la Argentina 5 presidentes. Y fui, me sumé. Y fui primer concejal suplente. En el año 2003. ¿Llegaste como primer concejal suplente? En la lista, claro. En la lista de concejales. Tiene 24 concejales. ¿Pero cómo de primer concejal suplente llegás a primer candidato por el Frente para la Victoria? 10 años. 10 años. ¿Llegaste a la política como primer concejal suplente? Ese fue mi primer cargo electivo. ¿Pero y cómo entraste después? ¿Cómo empezaste a jugar? El suplente no juega. ¿Cómo entraste a jugar? No, después trabajé. Yo me acuerdo, fui secretario. Trabajaba en el área donde estaba el intendente. En el área que venía a ser la privada. La antesala antes del intendente. Y estaba un Lomas devastada económica, política, financieramente. Me acuerdo, me llevaba el teléfono de casa. ¿Cómo? Llevaba el teléfono de casa. ¿Cómo el teléfono de tu casa? Porque no había ni telé, se habían robado todo. No había nada. Se había quemado, incendiado el municipio. Tampoco me tiretina. ¿Le podés preguntar a los vecinos? Pará, ¿cómo te vas a hablar el teléfono de tu casa? ¿El teléfono? Lo llevábamos, los funcionarios... ¿Un celular de tu casa o el teléfono? No, no, celular no. El teléfono para hablar. El teléfono. El teléfono. ¿Qué, llegás al laburo con el teléfono y lo enchufabas con el cable? Lo enchufábamos, sí. No lo llevábamos porque todavía no había ni cerradura. Fue una reconstrucción de un municipio que estaba devastado. ¿Y ahí qué pasa? ¿Y ahí cómo se hizo? Y ahí comencé a trabajar, en ese lugar, trabajé hasta el año 2006, 2005. Sí. En el 2005 me ofrece el ex intendente ser secretario de gobierno. Trabajé en el año 2005 como secretario de gobierno hasta el año 2007. Sí. En el año 2007 fui primer candidato concejal. Pará, vamos de a poco. A todo eso, 2003, ya había llegado al poder el Frente para la Victoria, Néstor Kirchner. ¿Qué onda vos? ¿Cómo la veías desde afuera? Porque vos estabas en Loma de Zamora. Digo, para empezar a construir un poco, porque tenemos tiempo y después te voy a pasear por varios temas y varias cosas de actualidad, de coyuntura y de futuro también. ¿Cómo veías vos? ¿De qué lugar estabas parado? ¿Veías un tipo como Kirchner que gobernaba la República Argentina? ¿Vos estabas en Loma? ¿Qué onda? ¿Qué estabas ligado al Frente para la Victoria? Sí, sí. Nosotros, si bien habían sido desdobladas esas elecciones, nosotros todos participamos en la elección, el peronismo de la provincia de Buenos Aires y de Loma de Zamora, apoyando a Néstor Kirchner. Digo, un presidente que entró con el 22% de los votos, como siempre lo decía él y lo dice hoy Cristina, tenía menos votos que desocupación. Digo, fue una Argentina totalmente complicada, con convicciones, con coraje, sabiendo hacia dónde quería el rumbo de la Argentina, no queríamos volver a etapas donde el Estado estaba ausente, y bueno, y así comenzó el... ¿Y en qué año empezás a jugar primera, primera, primera? ¿En qué año te hacés con el sillón de la Intendencia? El 28 de octubre del 2009. 28 de octubre del 2009. Cumpleaños, mi hijo Rodrigo. ¿Cuántos hijos tenés vos? Tres. Tres pibes. ¿Y qué pasó al 28 de octubre? Llegaste a la Intendencia. Llegó a la Intendencia por la renuncia del Intendente anterior. ¿Se fue el tipo? Se fue, estaba cansado, tenía problemas de salud, se había cansado, hacía muchos años que estaba en política y renunció. Pero vos pensabas, a ver, porque se puede trazar una analogía con lo que te pasa hoy, porque ahora me vas a contar siempre, hasta último momento no se sabía quién era, tal vez vos sí lo sabías, me vas a contar cómo te enterás que sos el primer candidato o el hombre elegido por la Presidenta, en realidad. ¿Te sorprendió encontrarte siendo Intendente? Porque estabas ahí como un segundo, como un tercero, y te encontrás en el sillón del Intendente. ¿Vos querías ser Intendente? ¿Buscabas eso? Yo soñé, yo trabajé y siempre estaba convencido que iba a ser Intendente de mi ciudad en algún momento de mi carrera política. Cuando yo ingresé en el año 2003, cuando yo empecé a trabajar en la municipalidad, se lo decía a mis amigos, a mi familia, quería ser Intendente, quería tener un Estado presente, devolverle derechos a los vecinos, era una ciudad que estaba, un Estado ausente, que no tenía nada, nada, nada. ¿Cuánto faltaba de ese 2009 a la elección que te legitimara con votos como Intendente? En el 2011. O sea, pasaste dos años hasta que en el 2011 fuera elección. Dos años. Y en el 2011, ¿cómo te fue la elección? 67%. Sacaste el 67, que te da un número, o sea, por lo que tengo entendido... 222.000 votos. El distrito de Loma de Zamora es un distrito gigante en el conurbano. El segundo más grande de la provincia de Buenos Aires. Y con 66% te pone, o te coloca como, es una cifra histórica, me imagino. Sí, nunca en el municipio de Loma de Zamora había sacado... O sea, ahí te legitimás como Intendente y ahí empezás tu carrera pensando que en algún momento ibas a estar acá, o no? O no la arrancaste de... No, en ese momento yo estaba... Mi gran obsesión, y sigue siendo, era transformar la ciudad donde viven mis hijos, donde mis viejos se quejaban todo el día de que no pasaba ni el barrendero, o se inundaban mis abuelos, o mis amigos no tenían un espacio público para jugar, o las escuelas no formaban parte del contexto de un Estado presente. Yo te pregunto esto, Martín, porque, a ver, el otro día lo charlaba con Massa, e incluso él se quejaba de que le hacíamos preguntas como si fuese un futuro candidato a presidente. Y yo te tengo a vos enfrente, que sos, por supuesto, no hay duda que vas a ser diputado. Y cómo te entrevisto, como un candidato del Frente para la Victoria. A ver si me respondés vos esta pregunta. Sí. ¿En qué lugar yo te tengo que entrevistar a vos? Como un tipo que va a asumir... ¿Vas a asumir? Por supuesto. Bien. Y después, ¿qué querés vos? ¿Vos vas a quedarte como diputado? ¿Cómo te entrevisto? Porque si vos llegaste como concejal suplente, y de concejal suplente lograste a los 3, 4 años, 66% de los votos. ¿No es cierto? ¿Qué hago yo? ¿De qué lugar, de dónde me siento, me planto como para entrevistarte? ¿A dónde vas vos en la política? Lo que le dije a todos mis vecinos en Loma de Zamora. Yo soy este. Este es Martín. Este es Martín Insaurralde, un vecino de Loma de Zamora. ¿Vos me podés entrevistar como padre de familia? Está bien, pero en la política vos entrazas... Que somos de la política y formo parte de esta sociedad. Digo, yo soy este, no voy a cambiar por ser dirigente político. Bueno, a mí me interesa, a mí me interesa, a mí me parece la nueva dialéctica entre el periodismo y muchos de los dirigentes políticos, es justamente a ustedes desacralizarlos. A ustedes se les habla como si fuesen gigantes... Viste la película Los Gigantes del Pacífico, robots intocables... O sea, son gente como cualquiera de los que estamos acá y que tienen un lugar en la política para trabajar por la gente. Por eso, no sé cómo... O sea, ¿tu futuro cuál es? ¿Seguir laburando en la política y seguir haciendo política y soñás con algo grande? Yo sueño con esta Argentina grande. Digo, lo que a Martín Insaurralde le vaya bien, seguramente le tiene que ir bien a la Argentina. A mí mi sueño es colaborar de cualquier lugar. A mí cuando me decían si iba a ser candidato o no, si iba a pertener... Digo, yo pertenezco a este espacio político e iba a trabajar incansablemente en lugar. Yo estaba en la Intendencia de Loma de Zamora trabajando y transformando una ciudad. ¿Cómo pegaste onda con Cristina? Porque Cristina, a ver, te he visto en miles de fotos, tiene como una relación especial con vos. E incluso te termina eligiendo sobre un montón de nombres. No te digo que fuiste un tapado porque se sabía que podía ser, sos un nombre importante. Pero apareciste ahí y te metiste un sprint y te quedaste con el autotitular en la Fórmula 1. ¿No? Sos un piloto de Fórmula 1 autotitular. Sí. ¿Dónde empezaste a pegar onda con ella? ¿Cómo fue? ¿Cómo te empezaste a relacionar y por qué terminaste teniendo este ida y vuelta con ella? Con el tren porque interpreté todo lo que tenía que ver la política que estaba desarrollando este gobierno. Creo que esencialmente pasó por ahí. Pasó por ver las transformaciones y saber que había que subirse, como había hecho Néstor Kirchner, subirse a este tren que pasaba una sola vez en la historia para transformar a esta Argentina, para devolverle derechos, para trabajar en una política... ¿Te hablabas con ella o no? ¿Te sorprendió? Sí, todos. Todos los dirigentes hablan en mayor o menor medida. A ver, para que en este proyecto político encabece la lista un intendente, que es el primer mostrador del Estado, habla claras de lo que es este proyecto, interpreta a la gente, escucha a cada uno. O sea, para vos decís que se elige a un intendente, vos entendés al intendente como el primer mostrador del Estado. Lo entiende la sociedad. Yo interpreto lo que yo soy, formo parte de ella. ¿Por qué? ¿La gente llega a los intendentes? Todo el día. Todo el día. Yo camino todo el día. Yo si no voy a una escuela todos los días a la mañana cuando me levanto, no soy intendente de la Mazamora. Te lo pregunto porque no lo sé. Yo sé que es así en pueblos como el mío. En mi pueblo yo sí lo veo el intendente. Me crié en San Vicente, pero viví mucho tiempo en San Francisco. Tiene un intendente joven, un pibe de 39 años que es Martín Chargiora. O sea, ese flaco sí lo ves caminando porque es un pueblo de 60.000 habitantes. Pero pasa lo mismo con Urbano. La gente ve cara a cara a los intendentes. Yo te digo lo que pasa en Lomas de Zamora. Y te lo pueden decir los vecinos. Yo todos los días, seguramente, hay casi un millón de habitantes, son 90 kilómetros cuadrados. Tenés que recorrerla, tenés que ponerle muchísimas horas. Pero yo he recorrido prácticamente la totalidad. Son 300 escuelas de establecimiento educativo que tiene Lomas de Zamora. O sea, no es casualidad la elección, Martín. La elección de un tipo como vos, de un intendente como vos. O sea, como me lo definís, sos el primer mostrador en la escala de, diríamos, de poder o de construcción de poder de una dirigencia, de una gestión de un país. Sí. El intendente. Sí. ¿Cómo te enteraste que ibas a ser que eras vos? ¿Quién te lo cuenta? La propia presidenta. Me llama el día sábado. Yo te pregunto, no sé cómo es, que te levantan un teléfono y te dicen, hola, ¿qué tal? Vamos a pasarle con Cristina y te pasa y te dicen, hola, Martín, ¿qué tal? ¿Sos elegido? ¿Cómo es? Hola, Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿La tuteas? Sí, a veces no. Pero sí, casi siempre. Bueno, dale. Casi siempre. Listo, levantate el teléfono. A ver, es la presidenta. Digo, tenemos responsabilidades institucionales, pero es madre de familia, ahora es abuela, es una persona. Digo, nosotros tenemos que, que la política entender que forma parte de esta sociedad. Digo, tuvimos muchos años alejados los vecinos, la gente, el argentino que tiene la política. Hace bien esta comunión de que podamos hablar. Dale. Dale, ¿te llama y qué te dice? Hola, Martín, ¿y vos qué le decís? Eran las 5 de la tarde, el día sábado, el día del cierre de listas. ¿Sábado era? Sábado, 5 de la tarde. ¿Vos estabas esperando el llamado o estabas haciendo otra cosa? Estaba en mi casa en ese momento. No, yo había cerrado las listas en Lomas de Zamora, hacía un rato, me he ido a bañar. Estaba en casa, solo. No, mentira. Solo en mi casa. Solo en tu casa. Solo en mi casa. Bueno, estaba yo en mi dormitorio. Y me pasaron con la Presidenta y le digo, ¿qué tal, Cristina? Ahí no la tuteé. ¿Cómo le va? Y un poquito, a ver si... Arrugado como frena de gusano, estabas ahí. No, y me puse muy contento. Y me dice, ¿te imaginás por qué te llamo? Y le digo, un poquito. Porque no, no, imaginaba que tenía que ver con el ser realista, pero no ni en qué lugar iba a ir, si era lo que pretendía de mí. Me dijo, bueno, quiero que me acompañes. Después, bueno, palabra más, palabra menos. Me explicó por qué me elegía, por qué tenía ganas. ¿Por qué te elegía? Pero más que, ¿por qué elegía? ¿Por qué te elegíamos? Porque ella habla siempre en un espíritu colectivo. Es un proyecto no individual y si no... Te elegimos por tal y tal cosa. ¿Qué te dijo? ¿Por qué? Te elegimos por tu gran gestión en Loma de Zamora, porque tus vecinos... Porque hay muchos que ganan elecciones, pero en el distrito de la Monsa, a vos te quieren. A vos la gente no solo te vota, sino te quiere. Porque sos en la vida auténtico, fuiste un peleador, un luchador. Y me dijo una cosa que a mí me quedó muy grabada, que tenía que ver con el miedo. Me dijo, en la Argentina necesitamos, en la Argentina que se viene, y en la Argentina de hoy necesitamos dirigentes que no tengan miedo. Y vos demostraste con tu lealtad, con tu trabajo, con la defensa de los intereses de la Argentina, que vos no vas a tener miedo. Ahí, y ahora hablamos un poco de otras cuestiones también, ahí vos ya tenías decidido que si venía el ofrecimiento... Porque digo, detrás de un tipo como vos, que sos político, tenés tres pibes, me dijiste, ¿no? Tres chicos. Tenés una familia, tenés tres criaturas. Se habla... Las criaturas, no. Bueno, tenés un... Uno de 19, otro de 16 y uno de 7. Con más razón, porque le dice... Martín, Rodrigo, Bautista. Pero el de 19 y el de 17 puede sufrirlo de otra manera. Eso se habla antes, se habla de antemano, y se le dice, escúchame, mirá que tu viejo se va a meter en tal y tal quilombo, te voy a decir. Me voy a meter, voy a jugar, voy a intentar, voy a estar menos con vos, voy a... ¿Cómo es? ¿Se habla eso o no? Es una decisión del padre y a otra cosa, a mi esposa, a hacer un chuta con nadie. Sí, hijo, yo te voy a contar una similitud cuando yo asumí ese día que te dije, el 28 de octubre del 2009. Ese día es el cumpleaños de Rodrigo. ¿Del de cuál? Del que tiene 17 años, el del medio. No sabían ellos que yo iba a asumir como intendente. Porque fue una renuncia, eso fue un día miércoles, fue un lunes, una renuncia, un papel que dejó manuscrita, y el miércoles hizo la reunión del Consejo Liberante y yo asumí. Mi hijo más grande se entera, jugó a Banfield, gimnasia Escrima La Plata, nosotros somos fanáticos de Banfield, jugaba un miércoles al mediodía, a las 2 de la tarde. Ese año Banfield salió campeón, digo, como dato. Sí. Y estaba viajando para La Plata, mi hijo, y escuchó en la radio que su papá había asumido como intendente. Me llama para decirme, papá, vos sos el nuevo intendente, y le digo, sí, era lo que yo ya habíamos charlado, pero tenía que ver qué era lo que iba a pasar, vamos a charlar cuando volvés. ¿Te lo dijo bien o te lo dijo medio? No, me cortó. ¿Te limpió? Me cortó, con toda su razón. Bueno, fue todo muy rápido. Termina la asunción al mediodía, a la tarde la reunión de los nuevos funcionarios que asumían, el Consejo Liberante debilitado, de 24 concejales, el espacio político que yo representaba tenía 5, era un caos, había que organizar todo. Y el cumpleaños de mi hijo, Rodrigo. Entonces, a la noche nos juntamos en mi casa. O sea que en la cabeza tuya estaba asumido, pero también está el cumpleaños de tu pibe. Sí. 9 de la noche, vamos a casa, nos juntamos, mis hermanas, mis viejos, mis hijos, algunos amigos, y Rodrigo y Martín que no bajaban de la pieza. Los dormitorios estaban arriba. Y nos bajaban, nos bajaban, y queríamos brindar. Y mi mamá que decía, vamos a brindar, que Martín tiene un nuevo desafío, el hijo que es intendente. Y yo empecé a notar que algo pasaba. Y subí, no me abrían la puerta, y salió el más grande, hizo Rodrigo está mal, y bajó Martín. Y le fui a hablar a Rodrigo, y me dijo que no quería que sea intendente. Porque tenía miedo de todo lo que le iba a pasar, de que si no arreglaban los problemas de Lomas, iban a hablar mal de su papá. Y yo ese día le dije que yo iba a ser el mejor intendente, el mejor intendente de toda la historia. Y si no, me iba a retirar de la política. Y ahí comencé. Y ahora volvió a pasar la misma situación. Si tan feliz estás acá en Lomas, si vos tan contento estás con lo que haces, y tan contento, porque después él es el primer fanático de ver cómo fuimos resolviendo los problemas de Lomas. Ese tiene 19 hoy. Ese tiene 17. A esos les interesa, a tus pibes, ¿le interesa algo la política o no? El de 17 sí. El otro no, el de 19 no. El de 19 menos, está estudiando en la universidad, está de novio, trabaja menos. Sí, está informado, porque su papá, por la actividad que tiene, pero no es el de 17 sí, todo el tiempo. Escuchame, tenés, ahora vamos a hablar un poquito de la parada que tenés por delante. A mí me gustan las analogías deportivas, la otra vez lo aplicaba también con Masa, me gusta hablar de esto, porque me parece que es entendible para todo el mundo, hablar de un partido, hablar de un match, o hablar de un desafío para ambos. ¿Cómo estás ante lo que se te viene? O sea, vos les das bola a los números que se publican por un lado y por el otro, ¿qué vas a buscar vos? ¿Vos vas a buscar ganar? ¿Vos vas a buscar ganarle a Masa en los números? ¿Qué querés vos? ¿Qué partido vas a jugar vos? Yo, el mismo partido que jugué desde el primer día, cuando inicié la política, yo no especulo, yo pienso en un proyecto de país, yo quiero que el Frente para la Victoria tenga la mayor cantidad de legisladores para defender todas las grandes conquistas que este país hizo, para defender los puestos de trabajo, los millones de puestos de trabajo. Yo viví en esta Argentina donde yo tenía familiares que no tenían trabajo. ¿No lo pensás como una cosa individual tuya? Para vos no es un mano a mano. O sea, vos no querés porque si llegás a ganar... A ver, Alejandro, yo por ahí, en mi loma de Zamora siempre le he hablado y mis amigos y todos me conocen. Yo no te voy a decir un título, yo te voy a decir como soy. No entiendo, ¿cómo un título? Yo no te voy a decir un título, que quiero tal cosa, yo te voy a decir lo que soy, lo que pienso. No, pero yo te... Pará, Martín, pará, 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 pará. Sí, la realidad es que los títulos no se buscan muchas veces, los títulos se dan espontáneamente y aparte un tipo como avesado en notas, que está acostumbrado a que te peloteen, yo te saco un título si vos querés. Si vos no querés, yo te saco un puto título en toda la noche. Y es una pregunta de curiosidad mía, periodística, es, ¿a qué vas vos? ¿Vos vas a ganarle a masa? ¿Vas a tratar de acercartele? ¿Cómo estás con los números? ¿Qué partido tengo? Yo voy a defender toda esta transformación que se hizo la Argentina y aquí vamos a trabajar. ¿Crees en los números vos? ¿Crees en los números? O sea, ¿le das bola a las encuestas? ¿Cómo no le voy a dar bola a las encuestas? Por supuesto, si nosotros lanzamos una campaña, comenzó hace cuatro días, nosotros estamos pensando, a ver, todos los días, nosotros, pero las encuestas forman parte de la interpretación que también la gente es quien decide el voto popular este 11 de agosto. Ahora, claro, porque las PASO son ahora, en realidad. Ahora. Faltan 20 días para las PASO. Menos de un mes. Menos de un mes. ¿Psicológicamente el número de las PASO influye en algo tanto en vos como en el búnker de masa? Vamos a hablar un poco como la política... Yo te digo lo que pienso yo, lo que piensan quienes defendemos este proyecto. Nosotros, nuestra agenda está... A ver, el Frente para la Victoria gobierna. Digo, nosotros trabajamos todos los días para resolver los problemas a la gente. Digo, pasa ya que haya una elección. Para nosotros no forma parte de la decisión de que termina el mundo o comience un nuevo mundo. Nosotros defendemos con pasión lo que hacemos. De verdad. Digo, con convicciones. Porque sabemos lo que queremos. ¿Estás confiado con tus números? Estamos confiados con las ideas que tenemos y con la gestión que tenemos, por supuesto. Creemos que hicimos... Le hemos llegado a la enorme mayoría de los argentinos y sabemos que todo lo que falta nos estamos ocupando y para eso vamos a trabajar. Cuando vos hablás, cuando hablás en conjunto, hablás del Frente para la Victoria. Hablás como Proyecto Nación. ¿Por qué es un proyecto colectivo? Acá el éxito... Recién hablábamos de la elección mía en Loma de Samoa. Nunca podría yo entonces meterme en política porque yo pienso mucho con cabeza de tenista. Jugaste mucho al tenis. Sí, sí, claro. Yo dejé. Después jugué al bola hay nueve años. Jue al tenis dos. Escuchame una cosa. Yo entiendo que se pueda votar en un proyecto de Nación. De todas maneras, sos vos el que pone la carita. Ahora en Las Pazos te sacan el banquito y quedás solo vos con Castellín haciendo boxeo ahí arriba del ring. Solo vos. No, no, solo vos. No, pero la carita es tuya y del otro candidato. Había muchos dirigentes que podían estar en el lugar que estoy yo. Seguramente somos una lista, somos un equipo que trabaja. A ver, recién hablábamos de cómo a mí me fue en la elección en el 2011. Sí. ¿Vos crees que Martín Insaurralde por sí solo por haber hecho el éxito que tuvo esa gestión, que la mayoría de los lomenses tenga la felicidad de haber encontrado un Estado presente? Si hubo una articulación política con un gobierno provincial presente, no articulás con un gobierno nacional que incluyó a la mayoría de los argentinos, devolviéndole su fuente de trabajo, devolviéndole las jubilaciones, programas inéditos como el Conectar Igualdad, tres millones de edades a los chicos, digo, la asignación universal por hijo. Digo, si no hay política, la revolución de obras... En eso, ahí Martín, en eso coinciden todos, incluso aquellos que van contra ustedes dicen no podemos romper aquello que nos parece bien como de pronto la asignación universal por hijo. Me parece que nadie, no tiene ateos la asignación universal por hijo. Tiene. Yo te voy a decir una cosa, digo, vamos a ser, voy a ser, como soy. Yo no soy falso, yo te digo cada una de las cosas que pienso. Entonces, nos hablamos... Dos lapiceras tengo, Nosotros hablamos de la asignación universal por hijo. Sí. Hablamos recién de las netbooks. Sí. ¿Sí? Hablamos de los más de tres millones de jubilados que volvieron al sistema previsional. Pero ¿quién no puede querer que le den una netbook a un pibe, Martín? Sí, pero para eso hay que sacar plata de algún lado. Sí. Mis hijos quieren regarlo todos los días, pero tienen que ser de acuerdo de los ingresos que tiene el padre. No es pósito que sí. Pero ¿dónde vas? ¿Qué me querés decir? Que todos dicen que los grandes logros están bien. Que todos los grandes logros están bien. Pero después dicen, y pero se pelean con distintos sectores de la Argentina. Y sí. No está mal pelearse. Pará, escúchame. Pará. Vuelvo otra vez a mi pregunta. No sé, por ahí exageré con decir la Asignación Universal no tiene ateo. Por ahí hay gente del otro lado que realmente no quiere más Asignación Universal. Y dice, no, no quiero más. Ayuda hasta a una madre soltera, a una madre no tiene labura. A ver, el primero que no quiere Asignación Universal es este proyecto político. Lo hace y trabaja en generar... ¿Cómo es el primero que no quiere? Generando, porque quiere generar puestos de trabajo todos los días. Es una máquina incansable generar puestos de trabajo. Ahora, el mientras tanto, digo, creamos más de 5 millones de puestos de trabajo en este proyecto político. Contestame, está bien, hablamos de proyecto político. No, porque si nosotros pensamos que nosotros queremos un país que tenga igualdad de oportunidades todos, que después que cada uno mediante su esfuerzo resuelva, si no le damos la posibilidad a cada uno de los argentinos, no es la sociedad en la que nosotros queremos vivir. Me metiste vos en el juego. Me abriste acá la pelota empezamos a jugar revés contra revés. Hablamos de proyecto nacional. Este proyecto nacional tiene una inflación que algunos dicen 20 y pico y otros que el INDEC te dicen 5 y pico, 6, no sé cuánto. ¿A quién le creo? Le creo lo que dicen 20 y pico. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa? Bueno, después te pregunto el congelamiento de precios. Pero háblame de la inflación. En realidad es una pregunta, vos sos futuro legislador. Pero pertenecés a este proyecto. Es una pregunta que te hago porque vos mismo te decís, yo soy parte de este proyecto de la Nación. ¿Qué respuesta hay a un número como la inflación que es el caballito de batalla de aquellos que están en contra de este proyecto nacional? Quienes pertenecemos al Frente para la Victoria y en mi caso, como le dice el Loma de Zamora, y si vinimos a la política, vinimos para hacernos cargo de todo. No decir eso, lo tiene que resolver otro. Somos un equipo. Seguramente quien toma la decisión o quien es un técnico para ir a aplicar esta política, ahora debemos hacernos cargo de todo. No, solamente está en lo bueno y lo malo lo resuelve otro. Forma aparte de todo. ¿Que hay problemas de aumento de precio? Claro que hay. ¿Y por qué? Claro que hay. Porque este proyecto político tiene un modelo económico de consumo. Tiene un modelo económico de consumo donde se generan ingresos y la gente va gastando y va creciendo en su mecanismo ascendente. Ahora. O sea, no te haces el boludo y no me venís acá a vender espejito de corona y me decís, dale, me hago cargo. Vos me hablás de los números. Digo, para hacer mención sobre números, 22% de inflación dice Patricia Bullrich. Con el mismo número con el cual hizo para bajarle el 13% a los jubilados y a los maestros. No sé cuál es la tabla. Está bien, ponele. Ponele 22. No, también un matutino de los que más tiran la Argentina dijo que era el 15% y esto lo hizo en una escala. Bueno, está bien. El proyecto genera... Esta Argentina tiene... Esta Argentina... Esta Argentina... Genera consumo. Genera consumo. Sí. Ahora, esta Argentina, este proyecto político generó las paritarias. Digo, nunca había existido en la historia la Argentina para defender el salario de los argentinos mediante las paritarias. Vos sabés lo que son las paritarias. Sí, la paritaria es una reunión anual o a veces dos reuniones para acordar aumento del sueldo de los laburantes. Exacto. Osilaron, no sé cuál es el promedio, oscilan entre un 21, 22 hasta un 28 que han conseguido algunos gremios. 24,5, 24,7 de promedio. Digo, las pensiones, las jubilaciones, las asignaciones del sal por hijo, 30% de promedio. Digo, cualquier número de esos ha superado el índice. Discutí el que vos quieras. El del 22, de lo que te nombré como ejemplo, el más alto del nivel de inflación, donde mostraba su tablita para bajarle el 13% de los jubiladores docentes, alta la más baja. Vos decís que la paritaria te lo equilibra. O sea, la paritaria te equilibra lo que puede haber de inflación. Cualquier dice por encima del aumento de precios que tenemos. Pero también, digo, se genera por ese consumo y porque también siempre en la oferta y la demanda hay grupos económicos, grupos recubiladores que quieren ganar su dinero, que no está mal que lo ganen, pero no a costa de comerle el salario a los trabajadores argentinos. Cuando este gobierno creó el programa Mirar para Cuidar, lo creó para defender al gobierno. Vos decís el congelamiento de precios y el decir este me aumenta la yerba y yo voy y lo denuncio. Sí, yo como intendente tengo ese trabajo y esa responsabilidad institucional de hacerlo porque yo no estoy defendiendo ni a Cristina ni a Daniel Scioli en la provincia ni a Martín Zahra de Loma Zamora. Estamos defendiendo esta política que tiene que ver con la inclusión, con la generación de empleo y principalmente con que no se deteriore el salario porque si generan distintos sectores en un desestablecimiento, dice, saca una foto diciendo en esa góndola no hay nadie. Hay sectores que quieren que a la Argentina le vaya mal. ¿A quién le podría interesar que a la Argentina le vaya mal? Hay distintos sectores. A ver, cuando Néstor Kirchner peleó y luchó y cuando tuvimos que pagar nuestro desendeudamiento, el 70% de la quita que tenía que ver con el deudamiento que tenía Argentina de la deuda externa, de haberle pagado al Fondo Monetario 9.000 millones de pesos cuando decían que la Argentina si pagaba con reservas iba a desaparecer del planeta, muchísima gente tuvo esos beneficios que hoy tiene la Argentina. Ahora fueron pocos los que dejaron de ganar plata a costa del enriquecimiento de ellos. Preguntas, ahora te voy a preguntar de inseguridad o de otro tema que... Porque vos gestionás, vos estás cara a cara con la gente entonces me podrás contar qué le interesa a la gente hoy que se le solucione. Un tema que está en la agenda de todos los medios que es la reforma de la Constitución para una re-reelección. ¿Qué opinión tenés al respecto? De esto, de una futura reforma y que abra la posibilidad de una re-reelección. Yo te decía que recién cuando antes lo decía no te lo decía por vos, de generar un título. Digo, lo ha dicho Cristina que no es eterna, no está en la agenda de la gente. Vos recién me preguntaste, yo soy intendente de Loma de Zamora y la verdad que sería una falta de respeto seguirle dando los minutos a la gente diciéndose una cosa que no está en la agenda. y si la verdad yo le dije eso a mis hijos sobre la política si yo Martín Insaurralde y lo digo en cámara no necesito una escribanía para resolverle los problemas para garantizar la conducción de un programa ni de una lista le digo si yo le tengo que decir a mis hijos que tengo una escribanía para decirle la verdad me reiteraría de la política. Yo. Sos malo, ¿eh? No, no soy malo. El primer título te metiste bueno el primer título, ¿eh? Porque lo de la escribanía es del Frente Renovador. Yo te voy a responder siempre lo que pienso. Es así. No entiendo lo de la escribanía. Vos no irías... Vos me asegurás para... Yo te pregunté al principio de la nota si vos vas a asumir como diputado. Por supuesto. No lo pones ante escribano. Pero ¿cómo yo voy a poner en escribano el voto que me da la gente? Sería decir que necesito un seguro. Pero Martín, pará, pará. Las candidaturas testimoniales han estado a la orden del día, campeón. Pero esto no es una candidatura testimonial. Bueno, está bien. Pero es una manera de muchos de los que están del otro lado... No conozco en la política dirigentes que vayan a una escribanía. Vos no irías. No. Pero es faltar el respeto al voto del ciudadano. No forma parte... A ver, si durante muchos años dirigentes le han mentido a su ciudadano, a sus vecinos. Hay que hacerlo con ejemplo. Yo en mi vida fui coherente, leal, al proyecto de lo que pensaba y lo que decía. Es ir a Loma de Samuel Verde desde el año 87 que hizo Martín Zaurralde, en el año 2003 donde estaba Martín Zaurralde y en el 2013 donde está Martín Zaurralde. Hay algo en lo que coinciden que me parecen algunos candidatos en este caso Maza y vos, Zaurralde, los dos frentes, Frente a Proyectores y Frente a Renovador, es en la creación de las policías municipales. Ahora me meto en inseguridad. Pensate del otro lado la cantidad, los cientos de miles de personas que te están viendo. Muchos en la provincia de Buenos Aires, muchos en el conurbano que se preocupan con el tema de la inseguridad. Se vive día a día hecho tras hecho. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? ¿Existe una solución? Vos que sos el primer mostrador como me dijiste entre el Estado y la gente. La policía municipal o la patrulla municipal, ¿en eso coinciden? O sea, en este caso el Frente y el Frente, los dos. Yo coincido con los vecinos de Loma de Zamora. ¿Pero cuál es una de las salidas? A ver, hablemos de inseguridad. Esa es una posibilidad. ¿La inseguridad? Sí. Digo, por supuesto que todo lo... Yo siempre lo dije. Yo quiero convertirme en mi jefe de mi policía municipal o local. ¿Trabajamos para eso? Nosotros lanzamos un sistema de seguridad integral en Loma de Zamora con el 10% del presupuesto municipal que no tiene ningún municipio de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero eso se puede hacer en la República Argentina? ¿Se pueden colocar... No sé, las cámaras te ayudaron, la policía municipal... ¿Y sáquete también de otro lado? De las cámaras. De las cámaras. Este es un ejemplo de las cámaras. Nosotros, generar con la inseguridad rating o noticias me parece que es meterse con un dolor. muchísimas veces muchísimas veces hay que pensar quienes tuvimos amigos o familiares con un hecho delictivo que han sido robados y que no tiene por qué haber llegado a la muerte, ¿no? Martín, pero ahí nosotros lo que hacemos como medios es mostrarlo. Sí, pero somos nosotros quienes les brindamos el servicio para que ustedes lo muestren. Yo tengo una oficina que va directamente a la fiscalía y nosotros le vamos a la justicia para que resuelva tu hecho. si a vos te roban y yo puedo contribuir a la investigación para que se encuentre a las personas que robaron tu vehículo, por ejemplo, para eso está el Estado. Para eso invertimos los dineros tuyos y míos en tecnología, en botones antipánico, en cámaras de seguridad. En patrullas ahora pusimos 100 patrullas. A ver, la policía municipal, yo muchas veces voy al conurbano y encuentro patrullas municipales, camionetas, autos que tienen el escudito del municipio y se patrulla municipal en el cual va un civil y va un can al lado patrullando. Bien, te pregunto, ¿eso puede ser una ley? ¿Eso puede llevarse al Congreso y puede salir generado ley? Lo han dicho. Bueno, lo han dicho un montón de candidatos, digo, si eres dirigente político. Pero, pará, yo soy candidato a legislador nacional. Sí, claro. Esto es una ley provincial, la policía comunal. No confundamos a la gente. Digo, los municipios... el que está viendo ahora en Rafaela o en Esperanza en Santa Fe no puede soñar con una policía municipal. Sí, porque los intendentes, digo, yo soy intendente de la Masá, promocionamos eso. El gobernador mismo tiene un proyecto de ley, hay tres proyectos de ley en los cuales muchos de los intendentes estamos involucrados. Nosotros queremos una policía comunal local con recursos descentralizados para que cada intendente pueda trabajar sobre una política de prevención. Y ese es el gran trabajo, el desafío que las cámaras en la provincia de Buenos Aires, tantos senadores como diputados este año celebrando que van a debatir esa idea. Ahora, no lo vamos a debatir nosotros como legisladores nacionales a partir del 10 de diciembre cuando asumamos el mandato. Para que le quede claro a la gente. Porque no entiendo. Porque son los legisladores de la provincia de Buenos Aires en la legislatura en la ciudad de La Plata. Y nosotros estamos en el Congreso de la Nación el cargo en el cual yo aspiro. Y todos los que hablan de materia en seguridad de la provincia de Buenos Aires vamos a un cargo que tenga que ver con leyes nacionales. O sea, por más que se pongan de acuerdo no puede ser a menos que se pongan de acuerdo. Sí, a ver, forma parte de un proyecto integrador, colectivo. Ahora, Martín Zahorralde no tiene que levantar la mano ni el Frente Paralectorial de los legisladores nacionales para que esa ley se haga. Si los municipios, las comunas, en conjunto con los senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires en la legislatura provincial, los cargos electivos que se eligen ahora son diputados nacionales en el cual yo soy candidato a primer candidato del Frente Paralectoria, diputados provinciales que esos son los que marcan las leyes de la provincia de Buenos Aires y concejales en los distintos consejos liberantes de los 135 distritos. Metámonos un poquito en justicia. A mí me encanta hacer notas más allá del lugar que quienes están enfrente van a ocupar porque son gente del proyecto en realidad. Lo voy a hacer con vos, lo voy a hacer con Denarváez, lo voy a hacer con Maza, lo voy a hacer con Stolviser si viene, lo voy a hacer con todo. Les pregunto, me encanta preguntarles en general. Hablemos de la justicia. Justamente cuando se está y te aprovecho también a preguntar no sé si se habrás tomado este conocimiento seguramente sí que la justicia está buscando a Jaime. Jaime fue parte de este gobierno. ¿Qué tenés antes de preguntarte la justicia reforma justicia? ¿Tenés alguna mirada al respecto? ¿Tenés alguna respuesta para darme sobre la situación de Jaime? Lo que nosotros pensamos es lo mismo que venimos pensando siempre. Para cualquier hecho que la justicia investigue, que sea dinámica, transparente y que decida. Para eso tiene que juntar todas las pruebas y a cada uno que es culpable en la Argentina sea quien sea. Sea Jaime o quien sea, la justicia no tiene que actuar. Para eso queremos una justicia independiente, transparente, ágil, principalmente ágil y transparente. ¿Vos creés que esta es una justicia transparente e independiente? Yo creo en muchísimos jueces. Es como en cada una de las cuestiones. Hay intereses en toda la Argentina y esa es la transformación que nosotros queremos dar. Esa es la gran pelea que da este frente para la victoria. Para transparentar... Bájamelo más a tierra. Hacémelo más fácil para entender. La pelea contra la justicia o la pelea por una justicia independiente. ¿Qué es? Dame un ejemplo. Dale, dame ejemplos fáciles. Ejemplo fácil. Fácil, entendible. No me hagas pensar a las 12 y cuarto de la noche. Fácil. Un ejemplo fácil. Dale. La empleada de mi casa, Rosa, se divorció. Sí. Su marido no le quiere pasar más plata. Sí. Tribunal de familia, cuatro cuadras de casa queda. ¿Sí? De mi casa. Tribunal de familia, cuatro cuadras de tu casa. Dale. Sí. Quiere cobrar, se divorcia, necesita que el marido le pase plata. Sí. No va, no quiere, tiene que ir ella, se sienta a esperar, es un número, le dan un papelito, corta, está, no la atiende que el psicólogo, que el de menores, que da vuelta uno, que da vuelta... No trabajamos sobre la descentralización. pertenece toda, toda el departamento judicial de Loma de Zamora. Seis distritos. Loma de Zamora, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. ¿Todo a Loma de Zamora? Todo ahí. Pará. Tribunales de Loma de Zamora. Pará, 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 pará. Una mina que no... Tres millones de personas. Una mina, una piba que no cobra, que se separa, y no le dan marido la cuota alimentaria a Loma de Zamora. Claro. Y pará, ¿y a dónde me linkeas a lo que te estaba preguntando la reforma a la justicia? ¿A la descentralización? A la descentralización. A ver, lo que nosotros queremos son... Porque si no, vamos a terminar nada más con la elección de los jueces. Digo, y esto es lo que... Digo, cuando hay intereses por los que pelea la Argentina, por lo que pelea este gobierno, es por todo el hilo conductor. No son... Porque es fácil ir cambiando, ir poniendo distintas cuestiones para esconder cuál es la verdad. La gente quiere que resuelvan los problemas cotidianos. Pero Marán Martín, la gente quiere actuar... Vos decís que descentralizar es una de las cosas que la reforma de la justicia... Yo lo hice en Loma de Zamora. A ver, en cualquier orden. Digo, yo cuando entré en el municipio de Loma de Zamora tenía cuatro delegaciones municipales. La gente, para hacer un reclamo, para pedir desde un corte de pasto, una poda de un árbol, o una luminaria, tenía cuatro lugares. Perdóname. Sí, dale. Hoy tiene 16 lugares. Digo, entonces, lo atiende el empleado, sabe quién es. Digo, tenemos que saber los jueces que fallan por sus causas, tenerlo en Internet, que pueda saber que uno entra por una puerta y sale por otra, qué fallo dio, qué antecedentes tenía. Perdón Martín, eso no es un poco que lo que la gente puede, de lo que la gente puede tener un poco de miedo o dudar es, no es manejar un poco a la justicia, no es quedarse, que hoy es el kirchnerismo o el Frente para la Victoria, mañana puede ser otra bandería política, no es quedarte con uno de los poderes soberanos, que es el Poder Judicial, no es meterte, no es entrarle al Poder Judicial. Para nada, es lo que pide la sociedad. No es querer manejarlos a control remoto, no. Es lo que pide la sociedad, transparencia. A ver, hoy en las cámaras de senadores, de diputados, de legisladores, se firman las sesiones, se firman lo que votan, los oradores, que ha todo registrado. Cuando va a hacer un juicio, después dicen si el juez lo indagó mal, si el fiscal, nunca hay pruebas. Si lo apretó, si dijo tal cosa, si dijo tal otra, ¿se firman? No, no sé. Forma parte de transparentar. Nadie. Los controles de los poderes lo tiene que tener la gente. Esto es lo que me parece que es lo más claro. Ahora seguimos. Te voy a preguntar por algunos nombres y te voy a preguntar un poco sobre, también de tus cosas, para conocerte un poco más y que la gente te conozca un poco más porque también de esto se trata. ...debatir ideas, casi perfecto, te diría. forma parte de debatir, de ver cómo queremos seguir transformando la Argentina y para mí esto es un orgullo pertenecer a este proyecto político de transformación. Pero vos sabés que no suenan mucho a políticos, no a políticos, sino a políticos ustedes, esta nueva generación. Desde la forma de empilcharse hasta la forma de hablar son medio como sapo otro pozo. Vos los escuchás y no te responden, no te tiran todo el tiempo ideología sobre la mesa, o sea, lo hacen cuando hay que hacerlo. por eso a mí me cuesta entrevistar más a un político de raza y de carrera porque a esta vez se te diría no los entiendo, pero es otra generación, son nuevos prototipos. Siempre las generaciones nuevas en todo puede ser formar parte más de... A ver, más allá de cómo uno se viste o cómo se... Yo sí, ideológicamente... ¿Vos fuiste dueño de boliches? Sí, pero en la costa. ¿Qué boliche tenías vos? Intach, se llamaba y boicot en dos tenía, en Miramar. Perdóname, no puedo, no puedo arrancar hablando con vos de boliche. ¿Qué era Intach? Era un boliche. ¿Y la costa dónde? En Miramar, en el muelle, donde está el muelle, frente a la costa, en el año... 91, 92, 93 y 94. ¿Qué época? Uno a uno. No sabés, la época. La época, una época, para el boliche, tener 20 años, tener un boliche. Era empresario, 20 años, fue una etapa muy linda. Bueno, y ahora sos candidato, primer candidato de este proyecto nacional, de Frente para la Victoria. ¿Cómo cambia tu vida? Te hice una nota hace un año y pico, viniste a contar tu experiencia de todo lo que atravesaste. Es increíble, o sea, ¿dónde te pone la vida? No sé si es un... No sé si es una bendición o una maldición lo que te toca vivir. No, una bendición. Yo estoy feliz, feliz. Defiendo las ideas que tienen que ver con la Argentina, esta Argentina industrializada, de producción, de empleo, seguramente. Yo me formé en el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y ahora tenés 43. 43. Pero los números a mí, sacando... Vamos a hacer un repaso después con... Este... Comparando edad que tenías según el año de Argentina. Pero vos, habrás entrado en la política que a los 18, 19 años. En el año 87. Tenía 17 años. Fui secretario del Centro de Estudiantes del ENAM, del colegio que estudió. ¿En el peronismo? En el peronismo. Fue por primera vez, hacía cuatro años que había vuelto a la democracia, en el año 83. Sí. Radicalismo muy fuerte y comenzaba la renovación en el peronismo en la provincia de Buenos Aires y el Centro de Estudiantes había sido... Tres años lo había ganado el Radicalismo y por primera vez el peronismo en la vuelta a la democracia ganó la elección. Este es un programa que lo ve muchísima gente que de pronto no sigue habitualmente la política y que ve una nota de espectáculos o que ve un programa para pasarla bien con Coco y Martín Sabralde, como todos lo saben, es candidato por el Frente para la Victoria. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido. Sabés que el otro día leí una columna que escribía en el diario Perfil Fontevecchia y hablaba justamente y, claro, yo tengo la misma edad de ustedes. Vos tenés, sos 70. 70. Y, bueno, otros candidatos, bueno, Massa tiene también, debe de ser clase 72, yo soy 71. Entonces, me es más fácil conversar con ustedes porque somos generacionales porque nos criamos viendo la misma película, escuchando la misma música, viendo los mismos dibujitos animados y siendo los mismos boliches, que es importante. Es verdad, eso es importante. Que te esté por el sur, sí. Claro, que, bueno, no puedo arrancar una charla con vos hablando de boliche porque ya entramos mal, ya entramos desbarrancando porque ya, que seamos generacionales ya nos tira, ya arranco por la banquina. Pero vamos a hablar de los boliches de Zona Sur. La casona de Atilio que estaba... en Lanús. Ahí en Lanús. De Lomas y Tempar primero orgulloso de pertenecer a este proyecto político y después el momento de la Argentina, el momento mío desde lo personal. A mí me encanta disfrutar lo que hago, la política, la pasión que tengo y después de todo lo que pasé, Ale, vos sabés lo que pasé y fue muy fuerte. Después voy a pasar por eso. No, la pregunta es hasta dónde vos no jugás partidos de otros porque si bien vos sos el primer candidato y por supuesto tenés la entrada asegurada pero hay muchas cosas que se juegan en esta elección. Sabés muy bien que se juegan te diría no sé si proyectos de país pero pegan el palo si no fuera así. Entonces hasta dónde vos no sabés que te embarcás no me gusta aplicar o decir la palabra batalla porque me vas a corregir y me vas a decir no, batalla no porque no es una guerra esto. Pero es una parada es un partido bravo, ¿no? Se renueva las cámaras de legisladores se forma parte de la democracia de este sistema para nosotros que nos gusta la política a los que nos gusta la política